Buenazo, oigan, los personajes de Chespirito marcaron a varias generaciones, sin duda. Así que Lalo nos trae una dinámica seguro muy tóxica de frases que se nos quedaron en la mente y que vamos a utilizar en nuestro día a día y así le hacemos, entonces tenemos que adivinar ahora, ¿no? Exactamente, así es, Ani, como dicen. Ah, muy bien, Lalo. Yo les voy a leer diferentes, ¿verdad? Yo les voy a leer frases. Y ustedes tienen que decir de qué personaje se trata. Para responder, ustedes van a levantar su corazón de chapulín y ya que adivinen, vamos a escuchar la frase. Y que no es ventaja con Tai, porque también en Venezuela se consume el chavo del ocho de hace un año. Yo crecí con el chavo del ocho de hace un año. Y entonces, voy a leer la primera frase. ¿La que es? ¿Adivinen? ¿Levanta? Levanta. Ok. Cuando termine. Ok, y diga quién es. Ah, ok, ok. A quién es. ¿Quién dice? Es que no me tiene en paciencia. Cuando diga quién es. Ani. Ni modo, Mariana. Chín, se me acaba de olvidar. Kiko. María, ahí Ani menos uno. No, es el chavo. Mariana, dile quién era. Ay, sí, cierto. ¿El chavo? Yo lo sabía, pero lo levanté antes. Y yo me quedo nerviosa. A ver. Mi impulsividad. ¿Quién dice? Mi estupidez. ¿Quién dice? Míralo, eh, míralo. Pero es que dijiste quién dice primero. Pero no he dicho quién es. Ah. Ah, Ani. Ahora sí, Kiko. ¡No! Mariana, dile. Ño, ño. Sí, hay cualquiera que me dice a mí así. Ese me ha encantado. A ver, otra vez. Ya, yo ya no juego. ¿Quién dice? Ok. Es que no me simpatizas. ¿Quién es? Mariana. ¡Pleas, yo! Ese sí es Kiko. Ah, espérame. ¿Quién es? No, me confundí con el quién es. No, es quién. A ver, Mariana. ¿Ya, Kiko? Ah, sí, 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 sí. Ay, ese también me gusta. ¿Quién dice? Con permisito, como dijo Monchito. ¿Quién es? Don Ramón. ¿No? No. Es correcto. Ah, me gusta. Ellos ninguno. Van bien, van bien. ¿Quién dice? Lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto. ¿Quién es? Mariana. Doña Florinda. No, Mariana, menos un punto. ¿Qué? Ani. ¿La chilindrina? ¿Cómo lo dice? Lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto. Ah, vamos a ver, sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, sí, sí, sí. Ahora, ¿quién dice? Vámonos, tesoro, no te juntes con esta chusma. ¿Quién es? Mariana. Doña Florinda. Exactamente. Ya Mariana no debería participar. Qué bueno era, de veras que qué bueno era. Eh, ¿dónde me quedé? Ah, ya. En Doña Florinda. ¿Quién dice? ¡Acusalo con tu mamá! ¿Quién es? A ver, ¿la alzaste? A ver, levanta. Ok, ¿quién es? Acusalo con tu... Ajá. Se me olvidó. Sí pasa, ¿verdad? Sí, se me olvidó. No, ya va. ¿La chilindrina no era? No. ¿Vean, Adela? No, era prima de Kiko. Pero no me acuerdo ese nombre. Popis. Exactamente. Permítanme, antes de correr la imagen. Música de tensión. Tai, te voy a tener que quitar un punto. ¿Por? Porque pones el corazón al revés, hija. Bueno, yo no sé. Es un hícono nacional. Es un hícono nacional. La regla no me la habían explicado. Me estás haciendo el anticristo, chespiritual, y no, así no me gusta. Estoy con la emoción de ganar nada más. Andan, andan. Ok, ya vamos a ver la imagen. Ahora sí, quién es. Tenía así, 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 ok. ¿Quién dice? Vine a traerles tu humilde obsequio. ¿Quién es? Casi la ropa. Híjole, fue Mariana. El profesor Jirafal es a Doña Florina cuando le trae rosas a la vecina. Exactamente. Dos puntos porque dio mucho. Ok, y ahora quién dice, cállate, cállate. ¿Quién es? ¿Quién es? Ani, fue. Kiko. Sí. ¿Pero por qué dos veces? Me falta práctica. No salió callito. Ani, tres. Tai, gracias por participar. Es importante decirlo. Mariana, cinco, muy bien ganó. ¡Vamos y venimos! No nosotras damos. No te salió.